Vamos a ordenar la habitación Últimamente me están diciendo Tío, es que la habitación, madre mía, aquí está el soledad Estoy grabando para Instagram Como me pongo varias cosas, pues al final Dejo todo esto aquí tiradísimo y si me quieres recogerlo Pues esto es de Juanjo Juanjo, hermano, ¿qué tal? Oye, la cámara, la cámara está aquí Hola ¿Qué pasa, chavales? ¿Estáis aquí? Esperate que no veo nada Hola, estamos en el canal de Paul Ferrer Ya que vos consideras oportuno poder establecer un vínculo entre tú Hermano, hermano, ¿qué me está pasando con esta gafa? Que parece que soy intelectual Porque un amuno dijo en el 1870 Hermano, hermano, corta el rollo Y bueno, claro, Becker también tenía cosas particularmente Hermano, hermano ¿Qué me está pasando, tío? Me vuelvo intelectual con las gafas Muy buenas, chicos, soy Paul Ferrer Y hoy tenéis otro nuevo vídeo en el canal Hoy lo que estáis viendo aquí es una cosa que os voy a enseñar ahora mismo Que me hace mucha ilusión enseñaros a vosotros Y bueno, antes de seguir con nada, quiero que le deis like Porque estoy ordenando mi habitación Y estoy aprendiendo a salir de esa zona de confort De tener la habitación tan desordenada Vale, ahora totalmente en serio La habitación suele estar súper ordenada Lo que pasa es que siempre coincide que grabo Instagram y YouTube Y ya sabéis que mi Instagram es este y este Y muchas veces grabo vídeos que son varios personajes Entonces dejo la ropa ahí tirada Me vendría bien un burrito Si alguien tiene un burrito de estos, un burrito donde para colgar las cosas Chavales, que soy Paul, que soy vuestro vecino y amigo Spiderman Antes que nada, quiero deciros que el vídeo de hoy consiste en comer por un euro Pero voy a ponerle un handicap Y es que estáis viendo aquí el carrito de la compra Que hice un vídeo que fue este, que os gustó bastante Porque era comprando todo lo que entrara en el carrito Pues hoy me toca comer todo lo que entre en el carrito Pero con un handicap de que solo puede valer un euro Así que estaremos yendo a varias franquicias Para ver si podemos conseguir alguna comida por un euro Aparte, me voy ahora mismo a graduar la vista Porque... ¡Adiós! ¡Adiós! No me había dado cuenta que eres demasiado guapo ¡Ja, ja, ja! Hermano, solo por eso tienes que suscribirte Me tengo que graduar la vista porque me está cambiando un poquillo Yo no sé si vosotros os veis bien o mal Pero quiero que dejéis en los comentarios si vosotros utilizáis gafas, lentillas o algo O veis bien Quiero evaluar a mis seguidores A ver cuánta gente utiliza lentillas o gafas Y cuánta gente ve genial Así que dicho esto, nos vamos a ver... Hermano, no veo una mierda No veo nada Así que dicho esto, vais a ver un vídeo con Paul con gafas Esto no suele pasar Vamos a graduarnos en la vista Y luego vamos a comer todo lo que podamos meter en esto Hermano, esto tiene más handicap que handikin Ah, bueno, y os digo que me he comprado, ¿vale? Mira, me he pillado este trípode que me gusta un montón, ¿vale? Y que ahí puedo poner la cámara O bueno, más bien el iPhone Porque últimamente estoy grabando un montón de TikToks Y estoy aficionadísimo a grabar TikToks Hermano, tengo un problema, te lo juro He ido a psicólogos, a médicos Y de verdad que me han dicho que tengo un problema muy grande Aquí tenemos al grande Y aquí tenemos al pequeñajo Pues este se podría decir que es el hermano mayor del pequeño, del mediano, del grande, no sé nada Y luego yo grabo a los vídeos de Instagram con esto, ¿vale? Les voy a poner un clip En mis stories que yo subí, que está en mi cuenta de Instagram Grabo los vídeos de Instagram con esa caja, ¿vale? Pues mirad, me he pillado esta mesita Que es de camping, ¿sabes? Pero para mí es súper útil Porque tiene una cosa aquí, que son unos soportes La verdad que puedo poner el tamaño que yo quiera Dicho esto, creo que para mí es la mejor compra que he hecho en mucho tiempo Porque ahí puedo grabar los vídeos de Instagram mucho más fácil Y esto queda mucho más ordenado Aunque hoy no es el día Hermano, ¿por qué siempre cuando grabo esto? Esto es chupiísimo, tío Vamos a coger las gafitas Bueno, estaría bien coger el móvil, ¿no? El bangazo, que seguro que nos sirve a lo largo del día Y como no va a faltar, pues nuestro objeto estrella Nuestro carrito Hermano, eres mini como yo, tío Como mi coche, como yo, como todo, hermano Todo es mini Y dicho esto, nos vamos a... Joder, no veo nada, tío Y dicho esto, nos vamos a nuestro primer destino Ya hemos llegado a nuestro primer destino Y es mirarme los ojos Que es por eso que me estáis viendo tanto con gafas hoy Pero bueno, vamos a ver qué nos dicen de la vista Ya os cuento qué me dicen Y luego nos vamos a comer con nuestro súper carrito Qué frío Vale, chavales, ya he llegado Me ha subido un poquito la graduación Aunque no lo vamos a cambiar Porque tengo un ojo un poco vago Este, no sé si a vosotros os pasa igual A ver, yo siempre uso lentillas Pero hoy es un día que me ha tocado ir con gafas Eso que os lleváis vosotros Cada mil vídeos hay un vídeo de Polito con gafas Y este es el vídeo Bueno, dicho esto, vamos ahora mismo al McDonald's A comprar todo lo que entre en nuestro carrito con un euro Vale, a ver, chavales Estamos ya en el McDonald's Hermano, parezco inteligente con las gafas y todo A pedir todo lo que haya con un euro, ¿sabes? ¿Adiós? ¿Está nevando? ¿Qué me dices? Bueno, hostia, qué frío hace Bajo la ventanilla tú y casi me muero Voy a comprar todo lo que haya por un euro Y luego lo compro en casa Adiós, ¿a dónde habéis ido? Hola, hola, un segundito Nada, no te preocupes No veo nada, hermano Voy a decirle, ¿cuántos productos hay de un euro? Come tú, por favor Buenas, dime, ¿qué vas a tomar? Eh, hola, buenas Mira, ¿cuántos productos hay de un euro? En plan, por ejemplo, una hamburguesa de un euro Patatas de un euro La hamburguesa de un euro Patatas de un euro Conos Vale, pues pome esas tres cosas Vale, ¿la hamburguesa la quieres de carne o de pollo? De pollo, por favor Muchísimas gracias Mejor sin cono porque veo que se me va a caer por todo el coche Perdona, eh No tengo la culpa Ya está, ya está Chavales, no voy a coger el cono Que entra perfectamente en el mini carrito Veo que se me va a caer Aquí tenemos las dos cosillas Y ahora comprobamos si se puede Esta es la parte principal del vídeo Como una introducción, ¿vale? Y ahora vamos a más sitios Para poder comprobar y comer Todo lo que entre en el carrito Y que cueste un euro Pues nos lo comemos Lo importante viene ahora Cuando estemos con Nichi Ahora nos vemos, ¿vale? Hola, un buen Muchas gracias Vale, chicos Aquí tenemos lo de McDonald's Dentro están todos los productos de un euro Que pueden caber en este carrito Así que vamos para casa Y vamos a comprobar Si efectivamente pueden entrar Lo digo más que nada Porque ha empezado a nevar Yo no sé por qué está nevando ahora Vamos a ponerlo a las anfitas No vamos a ir para casa ¿Por qué? Porque me estoy muriendo de frío, tío Hace un día malísimo Te lo juro El rapero este, ¿sabes? El rapero cuatro ojos me llevan Ey, ey Jaja Paul Ferrer, bebé Tengo puesto el freno de manos ¿Qué? Dos Uno Mira, bro Tengo el freno Pero sabes que nadie me frena Porque sabes que voy a dominar todo el planeta Sabes que me tiro los compases Mira, chaval Estoy solo en el coche Y me saco un viral Ah Mira, mi bro Sabes que domino el patrón Sabes que la gente le ha dado al like Y se ha suscrito ¿O qué? O se va la cámara Sabes que voy a cortar Porque se me va la cámara Tomar Por culo Os viento Os lo que callos Ay, Dios mío, Dios mío Adiós Hasta luego Hasta luego, bro Nos vemos en casa que esto no A ver si va a pasar algo Y es una tragedia Vale, chicos Pues vamos a comprobar si esta hamburguesa cabe aquí Que obviamente nos ha costado un euro Es la típica hamburguesa de pollo Y efectivamente cabe aquí Así que para empezar sé que Nuestro carrito ha podido soportar una hamburguesa Y como podéis comprobar también Soporto unas patatas Así que esta va a ser mi comida de hoy Y ya después nos iremos a casa de ninchi Para poder seguir con este vídeo Me gustaría saber si queréis que haga un vídeo de Por ejemplo, comiendo un euro En todas las franquicias que hay Tanto de McDonald's, Taco Bell O Burger O lo que sea Y que entre en este carrito Dejadlo en los comentarios Apoyad este vídeo con un likeazo Y voy a comerme Esto que tengo un hambre, hermano Que me vuelvo luego ¡Hostia! Se me ha quedado congelado en el trayecto De ir desde el McDonald's Hasta aquí Hermano, lo estoy flipando Esto parece que me estoy comiendo en zapato En la suela de zapato, hermano Estas patatas ahí donde la veis 231 calorías Esto, solo esto, tío Es brutal Me parece increíble Como la comida Madona's Burger King Pueden llegar a tener tantas calorías Tiene demasiado aceite, tío Cuando dejáis de comer comida en plan Comida rápida Hamburguesas, pizzas, lo que sea Durante un mes Y volvéis a comer Sentís como que en la garganta Está un aceite súper raro Que antes no lo notabas Probar un mes a comer bien Y sabréis lo que os estoy diciendo Yo lo recomiendo bastante Yo lo estoy diciendo comiéndome patatas Pero para tu salud Te vendría bien probarlo Además que no son esfuerzos aquí Que digas Oh, Dios mío Si ves que un día estás con tus colegas Y van a decir que van a comer pizza Que es lo más fácil Pues adelante Yo no sabía comer salada De hecho no me ha gustado nada Y ahora me encanta Lo sigo diciendo mientras como patatas Vale, chavales Ya he acabado con las patatas Así que nos vamos al siguiente nivel Que es ir a un centro comercial Y ver todo lo que cueste un euro Y que entre en este carrito Así que dicho esto Nos vemos ahora Vale, chicos Estamos en el segundo sitio Para comprar todo lo que pueda entrar En nuestro mini carrito de la compra Madre mía Parece que estoy cagando aquí Ay, Dios mío Cuché Espera, un segundo Dicho esto Vamos dentro Para ver qué puede haber en esta tienda Y qué puede entrar En nuestro carrito de la compra Adiós Nos vamos que me van a matar aquí Bro, pero por qué haces que es un trípode Si lo estoy sujetando yo Hermano, es la magia del cine Vale, estoy con Nitsi De hecho, tío Tenemos que ir a por un carrito Para poder grabar esta parte del vídeo Yo te pillo el carrito Dame un euro Nitsi, bro Has pillado el carrito Sí, aquí lo llevo, bro ¿Dónde estás? Aquí Bro Más que no sé qué ha pasado con el euro, bro Te lo ha tragado, ¿eh? No Te has quedado sin euro, bro Pero tengo carrito Vamos a intentar grabar de incógnito Ven aquí con tu mini carrito De la compra Así que bueno Tenemos aquí el super carrito de la compra Tienes que pedir el carrito así montado Meterte las cosas así, ¿sabes? Lo que vamos a comprar ahora Es la compra de los dos Que nos puede entrar en un carrito ¿Qué haces? ¿Qué haces tú? Su primo Y que le dé mi dinero Se puede decir que es un coche de choques de esos, ¿eh? Sí, sí, sí Yo creo que se pagan Puedo hacer que entre Si es baguette, sí O si es baguette, no Porque no quiere entrar Un euro A ver, chales Hemos encontrado esto de un euro Este puede entrar, bro No me da ni de coña Ojo Oh Ninchi siempre cumple Primer eurito Un panzazo Ojo 99,7 euros Tenemos algo kaki ¿Esto qué es? Que me he hecho kaki y tal ¿Qué es esto, tío? Un euro el kilo Te podrías comprar un kilo Claro ¿Te tienes que gastar un euro exactamente? Sí ¿En cada cosa? Sí Pues ahí nos toca un kilo de esto ¿Qué pesa más? ¿Un kilo de patatas o un kilo de pollo? Un kilo de... Mora Un euro La tarrina, sí Se podría Oh Bueno, llenamos la bola, tú ¿Eso cómo se come? Pues eso te estoy diciendo Que cómo se come Lo veremos en el vídeo, bro Vale Seguimos aquí grabando La verdad que no encontramos nada ¿Qué es mi euro? Un euro, bro La ensalada Es duro una ensalada, bro Tiene mucho aire Me confío, confío Sí Oh, shit, nigga Vale, de momento En verdad es Compra muy saludable, eh Pan, mora y línea Tenemos que intentar conseguir algo Por un euro Para aprovechar ese pedazo de pan Rico Bro, un jamón Millón contra dos Adiós Un euro Un euro Un euro Un euro ¿Quién da más? Vamos a sacar Nuestro mini carrito Miradlo todo lo que viene 260 gramos por un euro, bro Bro, no sé si va a entrar Oh, está rebajado Claro Ni se encuentra gangas, bro Pero esto no va a entrar, eh No, va a entrar ahí Que quiero comer Ha entrado, bro 1,29, tío Por poco, eh 1,03 Gusanitos Oh, gusanitos Están ricos, eh Un euro, tío Misión imposible, eh No, no, no Oh Quiero ver si vertical entra Vamos a poner En el mini carrito Vamos a poner nuestro carrito A tomar Tenemos entre sal Pan, mortadela y ensalada Falta un toque Salsoso Un ketchup Un algo que dé vidilla, ¿no? Chicos, estamos en sección bollería No hay nada por un euro En la bollería Oh, no nos ponen un donut, tío 0,96 No vale Yo creo que la complejidad Es que sea exactamente un euro, tío Aunque he visto una cosita De un euro, eh Súper precio En amarillo Crepe, es de chocolate Oh, ocho por un euro No Sí, sí, pero espérate A ver si entra Esto entra por mi Yo creo que cualquier cosa que coges va a entrar ahí Por ninja Tenemos todo de cada cosa, ¿vale? Tenemos ahí un poco de dulce Tenemos un poquillo de ensalada Tenemos un poquillo de sal Tenemos mortadela Tenemos pan Y tenemos las monas Que las monas, hermano No sé qué vamos a hacer con ellas Ah, yo tampoco, tío Ah, bueno, falta el ketchup No hay ninguno por un euro, tío 1,09 0,99 Lo más barato que hemos visto Vale, chicos, no encontramos ninguna salsa Por un euro 1,26 cuesta el ketchup Pues no hemos encontrado nada, chicos Así que nos vamos a ir ¡No! El car de ninja nunca falla, bro Orlando, titazo Un eurazo Ya tenemos la compra hecha Esto es lo que vamos a comer hoy Acabamos de salir Y justo cuando habéis visto el frame Del tomate Casi nos cobra el carrito Nos ha dicho Oye, ¿y esto? ¿Esto qué pasa aquí? Oye, perdóname que se ve fatal con esto Pero no puedo hacer nada con este móvil Espero en un futuro tener un iPhone mejor Para poder traeros mejor calidad Al canal Y poder hacer al menos gran angular Porque aquí me estoy viendo toda la cara Nos vamos a casa Ya se ha hecho de noche Y vamos a comer la segunda comida Que todavía no hemos comido Madre mía, qué hambre tenía Así que ahora nos vemos, ¿vale? Vale, acabamos de llegar a la parcela de Minchi De hecho son las 9 ahora mismo Y lo peor de todo Es que hace un frío aquí Increíble Parece que voy a irme a esquiar tú Pero es que tengo muchísimo frío ahora mismo Lo importante es que Vamos a hacer unas cosillas en tu buen caso Y después vamos a cenar Las cosas que hemos comprado con un euro Así que dicho esto Vamos a secar las cosillas Dios, qué frío, hermano Mira, Less, no se quitó ni la chaqueta, tío Vale, chicos Pues tenemos aquí las cosillas Que vamos a comer No sé por dónde empezar Yo tengo un cuchillo Creo que eres el más inteligente de esta casa Pero pedazo de pan que hemos pillado, ¿eh? Que lo parto en dos Para dos bocatas Hermano, puedes partirme en cuatro Ya Vale, 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 vale Es el mío Ya, ya Tú eres aquel que es más grande Esto de por sí costaba 1,80 Y lo hemos pillado Ah, digo Ah, toma ¿Quieres un poco de mortadela? Lo hemos pillado por un euro Así que bueno Nos vamos a comer esto Y tenemos que comernos todo esto Me lasto mucho Claro que mucho, tío Esto sin comible Esto no me cabe en la boca Yo esto me lo voy a cenar mañana Creo que no he comido más pan en mi vida, ¿sabes? Es imposible Pero esto, bro Cómo no lo vamos a comer Es la mora, tío Es un pelín ácido Un pelín ácido en un momentito A ver si te gustan Y si te gustan te doy más Vamos a probar todas las cosillas, ¿vale? Ahora nos comeremos los de postre Y la ensalada, obviamente Yo he sido con el pan Es que el pan y el fiambre Ha sido una sacada Solo con eso Mira todo lo que venía 260 gramos, tío Venga, cómete ese pan Que vamos con el postre No, 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 tío Ahí, ahí Que no quiero que pases hambre Esto me ha costado un abrillo Debe estar buenísimo eso, tío Vamos, bueno Vamos a ver cómo es, tío Es un montón de papel Y muy poco chocolate Sí, ya lo he acabado Sí, ya lo he acabado Se me cae Y luego más tarde Vamos a comernos la ensalada Así que dicho esto Vamos a trabajar con las cosas Que hay que hacer del búnker Y nos vemos en un rato Bueno, chicos Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado un montón Ya sabéis que si queréis Una tercera parte Con este mini carrito De la compra Creo que lo apoyáis a muchos likes Por ejemplo 20.000 likes Yo creo que está bastante bien Y tú que no estás suscrito Suscríbete ahora mismo al canal Y yo os traigo una tercera parte E importante Seguirme en todas mis redes sociales Tanto Instagram como TikTok Porque estoy mucho más activo ahí Que ahora mismo en YouTube Dicho esto Recordad como siempre Mi código de vangaso Dios, se me ha caído algo ahí Mi código de vangaso Un 25% de descuento Para todos vosotros El que sea Y dicho esto Muchas gracias por todo el apoyo Que me dais, familia La verdad que no sé Si tengo el gorro centrado o no Pero bueno Me alegro mucho De que pueda conseguir esta mesa Para poder tener Más vídeos de Instagram Muchos mejores Eso no tendría Pero a mí estas cosas Me hacen ilusión Y me hacen una ilusión Enseñárosla Y dicho esto Pues nos vemos en el siguiente vídeo Perdonad por mi ausencia últimamente La verdad que he estado Un poco ausente Volveré más fuerte que nunca Se vienen cosas nuevas Porque aquí Hace falta otra persona más ¿Te fue Stick? Te echaremos de menos Pero esto continúa bro ¿Qué le pasa? ¿Que te creías que me iba a olvidar del saludo? Ya sabes Tú y yo Risas bien saludo Y hasta el próximo vídeo Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!